14, 33 del cóndor, Robertito Pérez, a 35, los 2, 15, 2, 15, Robertito Pérez, 2, 15, 15, 15, y se quedan sin hacienda, 2, 5, 5, 2, 5, 5, y quedan poquitos, no, 2, 5, 5 y 7, y 7, 7 y 9, y 9, y 9 el trébol, y 9 y 11, y 11 Gerónimo, y 11 Gerónimo, 9, 9 vendidos, 9, 9 vendidos, 1, 2, 9, 9 vendidos, 2, y el 12 el rey le cabe plata, le cabe plata, Gerónimo, 11, 11 y 13, llegan todos, viejo amigo, ahora te conectas, 13, 13, 11 y 13, 13, 2, 11, 1, 2, 11, 2, te espero Emiliano, te espero, 13 tengo con el trébola, 60 días, 4% de base, 13, 13, 1, 15, 15, 17, y se van a Chueli Chueli, se van a Chueli muchachos, 2, 15, 1, 2, 15, 2, 2, 15, le voy a bajar con gusto, porque siempre nos compra esta gente, nos da la mano a todos los remateos, 15, bendito, te espero, 17, gracias, 17, gracias, Segatori, como lo esperé a Cristian, te espero a vos, 19, 19, gracias, Segatori, 21, Cristian, 21, vamos Cristian, 2, 19, y va Chueli, 2, 19, y va Chueli, 1, 2, 19, y va, 21, ay, 21, entró justo, eran tuyas, Segatori, 23, 21, 23, Segatori, justo, justo, entre 23, 25, Cristian, para no quedar mal, apretá, porque se va el lote, 2, 23, 2, 23, 1, 23, 2, Te espero, Cristian, 2, 25, 27, Segatori, te espero, Segatori, en 27, capaz que me quedo toda la tarde esperándote, 2, 25, 1, 25, 2, y en 2, 25, la bendice la llevó Cristian, Segatori, lo espero, Prost, 2, 25, gracias, Segatori, muy amable, 38, de Sol de Mayo, 190 kilos, 40, a 40 de Viedma, son 38, 2, 25, acá dice Walter, que se escucha el pelo, gracias Walter, 2, 11, Leandro, vos compraste los machos, Leandro, 2, 11, no, quedaste, el trébulo quedó atrás, 2, 11, 12, 12, dale, 2, 25, 3, 13, 13, 15, 15, 15, vamos, que son más livianos, son más livianos que los otros, el mar, Leandro, compraste los machos, 17, gracias Roberto, 17, 19, 19, vamos, 23, 23, 23, Segatori, 23, 25, 25, Leandro, son compañeros machos que están ahí, con el mismo que lo que regastó, 2, 23, 1, Leandro, 25, dale, Leandro, Le cabe plata, lo está en el lado, 2, 23, 1, 2, 23, 2, 2, 23, Leandro, y va, Tengo que esperar, ajá, viste que hay que esperar, 25, 25, 27, 27, Claudio, 27, Segatori, vamos, Sigue, entró, Segatori, 27 y 29, 29, pros, 29, se les va el remate y se quedan sin hacienda, hasta el 13 de julio, 27, Segatori, voy, 27, 29, 29, entró, pros, y 31, y 31, 29, 29, 29, 29, 2, lujo de ternero, 29, espero, espero, Lacio, espero, Segatori, 31, 2, 29, 1, 29, 2, 29, 2, 29, 20, pros, 2, 29, 30, también a 190, kilo a 66, de Patagones, jaula completa, 2, 30, vale, 2, 15, 15, 15, 15, te quedaste cortito, Segatori, 2, 15, 2, 15, 15, 17, 17, Segatori, 2, 15, va la jaula, 2, 15, va la jaula, 2, 15, va la jaula, 2, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 23, y 23, 2, 21, 1, 2, 21, 2, 21, 1, 2, 21, 2, 21, 2, si lo espero, lo estoy esperando, yo no estoy bajando para nada lo espero, si hay un delay lo vamos a esperar 21-1, 21-1 con Segatori y Chul Chul y 23 de Trebol Emiliano, 23 entró Cristian, 23-25 Segatori, 25 vamos muchachos, vamos que se termine el remate 25 25 Segatori te espero, la jaula completa son 7, jaulón no jaulón, jaulón, 25-27 27 2, 25, 1, 2, 25 2, te espero Cristian, si lo espero, lo espero Emiliano, como no esperas 25, se van a Chuel y lo espero 25, se van a Chuel y lo espero 1 2 25 y la vendí 7, 7 y 9 Segatori, y 9 tratamiento para todos los clientes igual y 9 y 9, vamos, vamos, vamos quedan 5 lotes de ternera 29-31 Cristian 31 2, 29-9 2, 29-9 2, 29-9 1 2 29 y la vendí Segatori distribuidora patagónica distribuidora patagónica ahí tenés la sembra vamos que van en 2, 25 mirá que hacienda vuelvo a repetir esta ternera es el descarte que él deja para la madre de la cabaña 2, 25-24 2, 20-20 2, 20-20 compañeros traen un gratis el flete en 10 más no tiene debate 60 días 4% 2, 15-15 2, 15-15 2, 15-10 2, 15-10 2, 15-10 sí, sí lo acabo de decir sí mil kilómetros puestos en patagónica y sin debate 17-19 19 está llamando ahí por teléfono 19 19-21 distribuidora las va a llevar son los mismos que un prono macho 21 Segatori 21-23 y 23 y 23 21-1 21-1 después trajo unas vacas que las vamos a vender después 21-1 21-2 23-25 25 25 25 25 25 y 7 y 7 distribuidora se las lleva Segatori 25 2, 25 y la vendí te espero 7 7 7 y 9 y 9 Segatori comprala que no te va a olvidar 9 y 31 31 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31 33 si señor si señor 31 33 33 33 33 vamos 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 33 33 35 con lo tema de hembra 35 2 33 2 33 1 33 2 33 y lo bendí Segatori 34 40 40 40 ¡Gracias!